Hola para todos los youtubers y para todos los seguidores de mi canal Hoy les traigo un unboxing cortesía de NiceQuest Si señores, volví a ganar con NiceQuest Vamos a ver de que se trata Vamos a proceder a abrir el paquetito con la tijera del unboxing Vamos a ver de que se trata Ojo, vean esto Una micro SD Kingston original de 16 GB con adaptador Wow Eso está genial Con esto repongo la que se me robaron los delincuentes Y veamos que más viene aquí Viene la tarjetita de regalo de NiceQuest No hay más en la cajita, solo el recibo de entrega Fascinante, con NiceQuest si se puede ganar De lujo Para concluir quiero dar las gracias a NiceQuest En serio se puede ganar con NiceQuest Miren, una memoria de 16 GB gratis Esto no es ninguna broma Gracias de nuevo a NiceQuest por este regalito Vale la pena hacer encuestas con ellos